Hola, soy Blanca Vázquez Paredes, estudiante del grado en Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, vamos a conocer cuáles son los errores que no debes cometer a la hora de trabajar con CSS. Dentro de los lenguajes de estilos, CSS no parece ser el más complejo. Se basa en una lista simple de propiedades que se aplican a un elemento. Tal y como se observa en el ejemplo, tenemos un elemento HTML, H1, al que se le va a aplicar una propiedad con un valor determinado, en este caso, color y el valor asociado. Parece fácil, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a complicarse todo? La dificultad viene cuando estás implicado en un proyecto profesional de gran envergadura y del que esperas el mejor rendimiento posible. Ahí es cuando el CSS pasa a ser un sistema complejo, teniendo en cuenta además que a la gran variedad de propiedades a aplicar a un elemento o conjunto de elementos, hay que sumar múltiples navegadores y motores de diseño. En definitiva, tu proyecto cada vez tendrá más hambre y será más grande. No debes permitirte ni los mínimos errores y para eso estás aquí. A lo largo de este vídeo te iré aconsejando sobre lo que debes hacer con tu CSS. Te hablaré de por qué es necesario definir los colores en RGB o hexadecimal, abreviar las propiedades, utilizar selectores con una especificación adecuada, definir las secuencias de fuentes, modularizar tu CSS y utilizar un restablecimiento CSS. A continuación, vamos a ver por qué es necesario definir los colores en formatos como RGB o hexadecimal. Muchos desarrolladores cometen el error de asignar a una propiedad que utilice color, como pueden ser background color y color, el nombre del color, como en el caso del ejemplo. Si nos encontramos ante esta declaración, color red, cada navegador mostrará lo que entiende por rojo y supongo que no querrás que un navegador decida por ti cómo quiere mostrar la página web. Para ahorrarte problemas, es más que recomendable asignar el código hexadecimal o el valor RGBA que además con el canal alfa te permite añadir la transparencia. Te facilito un enlace muy interesante en el que se habla de cuáles son los navegadores que mejor gestionan el color. También pone un ejemplo de la diferencia de visualización del color negro en distintos navegadores. Si quieres ver qué correspondencias tiene un determinado color con su código RGB, hexadecimal, etc., puedes utilizar las siguientes herramientas que te facilito. Ahora vamos a ver qué son las propiedades abreviadas y por qué has de utilizarlas en tu código. Las propiedades abreviadas permiten reflejar la misma información, los mismos valores, de una forma óptima, menos bytes para descargar y legible. Todas las reglas de CSS que dispone de varias propiedades, padres-hijos, tienen sus correspondientes en formas abreviadas, como por ejemplo margin, top y font. Como se puede ver en el ejemplo, estamos diciendo lo mismo en una línea de código que en cuatro líneas de código. Cuando tu proyecto sea muy grande, agradecerás haber utilizado propiedades abreviadas y tener todo en una única declaración. Si a esto le sumas que aparecen entremezcladas con otras propiedades, el problema se agrava. Tendrás que rebuscar entre todas las propiedades para saber todos los márgenes que se han definido. Aquí os facilito un enlace que explica de manera más extensa las propiedades abreviadas, más conocidas en inglés con el nombre de Shorthand Properties. ¡Sigamos! Vamos a darnos cuenta de por qué es necesario adecuar correctamente la especificidad de un selector. Imaginémonos que tenemos la siguiente declaración en nuestro CSS. UL, navegación, li, a. A pesar de que su estructura es correcta, no es óptima. Recuerda que el selector, almohadilla, es el más específico posible, por lo que no es necesario evidenciar anteriormente que pertenece a una lista no ordenada. Tampoco es necesario poner li en la sintaxis del selector, ya que todos los elementos A son elementos propios de navegación. No necesitas ser tan específico. Como podemos apreciar, el selector quedaría bien condensado de la siguiente manera. Navigation A. Recuerda, ser específico, pero no demasiado. Busca el punto medio. Te recomiendo que veas el vídeo CSS, especificidad de las reglas, que pertenece al curso Introducción al Desarrollo Web, con el fin de complementar tus conocimientos. Ahora es turno de que os explique por qué es imprescindible definir las secuencias de fuentes. La razón principal es porque muchas de las fuentes que se utilizan para proyectos no están disponibles en los equipos de los usuarios que visitan nuestra web. Las secuencias de fuentes, o fallback stacks en inglés, son las fuentes que definimos en nuestra hoja de estilos como fuentes alternativas, cuando el navegador no encuentra la fuente definida como principal. Afortunadamente, existen las font stacks, pilas de fuentes, listas de fuentes que el navegador chequea para escoger la que tiene disponible. Las font stacks es la forma que tienen los desarrolladores para proporcionar al navegador las fallback fonts, que debe utilizar si el usuario no tiene instalada la fuente escogida como principal. A continuación, vamos a ver una mala práctica de definición de tipos de letra. Como podéis observar, los tres tipos de letra son muy diferentes, no tienen nada en común. Si un tipo de letra no está disponible, la sustitución por otro modifica radicalmente la visualización de la página. Aquí tenemos una declaración correcta de tipos de letra. Al declarar tipos de letras similares, si un tipo de letra no está disponible, los otros son buenos sustitutos. Además, te recomiendo que tu lista de tipos de letra finalice siempre con serif sans serif. Según el caso, para garantizar que el navegador web aplique un tipo de letra que al menos sea de la misma familia. Te sugiero que hagas uso del recurso fonts.google.com en caso de que quieras incorporar tipografías especiales a tu proyecto. Continuamos explicando por qué es importante modularizar nuestro código. Al igual que en cualquier lenguaje de programación, establecer módulos hará tu código mucho más óptimo. Puede que al principio, cuando empiezas a crear un sitio web, no veas muy necesaria la necesidad de crear distintos CSS. Sin embargo, si el sitio comienza a crecer, todo en un único archivo tiene muy difícil mantenimiento, por no decir imposible. Ser un programador eficiente. La modulación te permitirá cargar en un archivo HTML concreto los estilos exclusivamente necesarios, simplemente importando la URL del archivo CSS, tal y como os muestro. Y por último, te aconsejo que utilices un restablecimiento CSS. ¿Qué es un restablecimiento CSS? Llamado en inglés CSS Reset. Un restablecimiento de CSS cancela las diferencias entre los navegadores para controlar el modo en que los elementos de navegador se presentan al usuario final. Es decir, establece los estilos de todos los elementos HTML a un valor de referencia fiable para todos los navegadores. ¿Qué pasa si no tienes definido un restablecimiento CSS? Una de las funciones básicas de los navegadores es la de proporcionar un estilo predeterminado a los elementos HTML. El problema viene porque raramente el estilo predeterminado de los navegadores es idéntico. Es por ello por lo que debes hacer uso de un restablecimiento CSS. Una solución podría ser intentar hacer tu propio restablecimiento. Si lo intentas hacer con algo tan simple como esta regla de CSS, margin0, padding0, fontsize, 1M, te llevará a resultados totalmente desastrosos. La solución ideal es que utilices un estilo de restablecimiento desarrollado y comprobado por un profesional. Hay muchas hojas de restablecimiento CSS. Te facilito el enlace del sitio personal de un desarrollador concreto. Recuerda que debes ser el mejor amigo de los navegadores. Si quieres que tu usuario web tenga éxito, has de tomar el control máximo posible sobre la forma en que se va a visualizar. Reduce al máximo el poder del navegador. El orden de tu CSS también es importante. Te recomiendo que veas este vídeo. Te ayudará a organizar tu CSS y ahorrarte algún que otro problema. Y con esto finaliza este vídeo. Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo enviándome un correo a Gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido de estos errores y que no vuelvas a caer en ellos. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, que está disponible en la dirección idesweb.es.